¿Qué opinas de los entrenadores? Como Ramón, como Diego, Dani, Enrique, todos se han portado muy bien desde que llegué acá y nos hacen mejorar cada día con sus consejos y todas sus experiencias. La verdad sí, estoy muy contento de estar aquí. Es lo que nos gusta hacer. A veces es un poco sacrificado entrenar en la mañana, en la tarde y estudiar, pero al final es por un objetivo y el sueño de todos.